Un día más, un día menos, quién sabe que toca Me jode ver a mis causas sacando hierba o coca Ya no es raro ver a las gras tirándose rocas Ya no se ven chiquillas, la rechazará hay pocas Flacas de 12 años ya tienen a sus calatos Todo por no aguantarse de chapar el aparato Del flaco novato que solo es papá un rato Porque se cagó de miedo de no haber sido sensato Son solo algunas cosas que se ven todos los días Como reguetoneros que no les sale poesía Como chibolos robándose ya sus alcancías Y flacas compitiendo por quien tiene más orgías Este mundo ha cambiado tanto que estrés Yo jugaba con mi trompo y ahora juegan Play 3 Ahora me preocupo como sobrevivo todo el mes Si no tengo chamba y todas quieren que sepas inglés ¿Cuál es el motivo de chambear toda tu vida? Quizás mañana mueres o te contagian de SIDA Así tengas plata tus problemas no tienen salida Mejoras tu lápida y recuerda que no vas pa' arriba Todos los que conozco ya perdieron la decencia Los pequeños también ya perdieron su inocencia Ahora todos quieren a mamá solo por la herencia Los disques raperos solo hacen rap competencia Las vecinas solo saben juzgar a mi gente Juzguen a los policías que son más delincuentes Yo soy así no me critiquen por ser tan rebelde Yo no me vendo ellos y por dos popeles verdes A los tombos se respeta que me respeten a mí Cuando todo cambie en este mundo yo podré dormir Aunque moriré porque ya no tendré de qué escribir Este mundo va peor ya solo queda sonreír Las modas, las putas, las copias al huevo Blackberries, la ropa, el Nextel, basura El mundo ha cambiado tanto no sé qué tocará luego Todos prefieren la moda están jodiendo la cultura Las modas, las putas, las copias al huevo Blackberries, la ropa, el Nextel, basura El mundo ha cambiado tanto no sé qué tocará luego Todos prefieren la moda están jodiendo la cultura Todos los que tienen un Nextel me llegan a la verga Cuando dicen no te copio, eso es lo que me enferma ¿Acaso no saben decir a lo babosos de mierda? Parece que solo quedamos pocas personas cuerdas Las modas cada vez desintegran más este mundo Si no escuchan lo que tus amigos serás un difunto Aburrido que estén nada y siempre te pondrán el punto Ellos creen que la electrónica es algo profundo Ay, cada vez estamos peor Lloramos cuando hace frío y nos quejamos de calor Odiamos a mucha gente y reclamamos más amor La única amante que tienes se llama monitor Las noticias no me sorprenden, siempre hablan de lo mismo Delincuentes están libres de mil muertos por un sismo Joven muere de tristeza puñalándose a sí mismo El Perú no es pa' nosotros, el Perú es para el turismo He visto a chiquillos con plata que roban por moda Tú les preguntas y dicen no causa, todo es por joda Tú les pegaste a ser fuerte y después tal que se soba Según ellos los más lindos pero hasta tienen joroba La tele basura a los niños los deja estúpidos La intimidad en un telo ahora es para todo el público Respira profundo nuestro rico cielo tóxico Que mañana estarás enfermo y no habrá ningún médico Los pequeños se paltean por caminar con su vieja Idiotas a mí hasta viejo me jalaban las orejas Lo digo no me palteo, dime por qué te acomplejas Sin ella no estarías vivo y encima te quejas El sueldo es una basura y ahora el vivir es más duro Dile a tu Dios que te recojas si es que tienes apuro Nosotros mataremos este mundo estoy seguro No quiero ver que estupideces nos depara en el futuro Las modas, las putas, las copias al huevo Blackberries, la ropa, el next, el basura El mundo ha cambiado tanto, no sé qué tocará luego Todos prefieren la moda, están jodiendo la cultura Las modas, las putas, las copias al huevo Blackberries, la ropa, el next, el basura El mundo ha cambiado tanto, no sé qué tocará luego Todos prefieren la moda, están jodiendo la cultura A la mierda ¿Dónde vamos a llegar? ¿En qué terminará este mundo? Con gente cada vez más estúpida Ya fue, ven, ¿qué se puede hacer? Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!